Bueno, vamos a revisar el siguiente problema de números complejos. Me está diciendo que dados estos números complejos, z, w y t, tengo que calcular este cociente. Muy bien, voy a sustituir donde pone z cuadrado, será z cuadrado menos w por t cuadrado, partido de 2. Donde pone z, pongo z, donde pone w, pongo w, donde pone t, pongo t. Lo que me está diciendo el denunciador, es decir, 1 menos 3i al cuadrado menos w, que es menos 3 más 2i, por t al cuadrado, es decir, menos 2i al cuadrado, y partido de 2. Muy bien, pues voy a hacer cada uno de estos paréntesis. Venga, el primero, que es 1 menos 3i al cuadrado, es decir, el cuadrado del primero, 1, menos el doble del primero por el segundo, es decir, 1 por 3, 3 por 2, 6i. Y ahora más el cuadrado del segundo, es decir, el cuadrado de 3i será 9i al cuadrado. Bien, ese es el primer paréntesis. Ahora, voy a hacer el segundo, lo dejo igual, y el tercero voy a hacerlo, menos 2i al cuadrado, será menos 2 al cuadrado, que es 4, y al cuadrado, que es i al cuadrado. Muy bien, y partido de 2. Ahora voy a hacer este producto de los paréntesis. Será 1 menos 6i más 9i al cuadrado, menos, ya la de, menos 3 por 4i al cuadrado, será menos 12i al cuadrado. Y más 2i por 4i al cuadrado, será más 8i al cubo. Ahora, tengo que saber que i elevado a 0 es 1, i elevado a 1 es i, i elevado a 2 es menos 1, i elevado al cubo es i por i al cuadrado, es decir, i por menos 1. Muy bien, pues donde ponga i al cuadrado, pongo menos 1, donde ponga i al cubo, pongo menos i. Bien, pues tengo 1 menos 6i más 9 por i al cuadrado, es decir, por menos 1. Vale, menos por menos, más, bien, estamos aquí, menos por menos, más, y después menos por más, menos, vale. Bien, menos por menos, más 12 por i al cuadrado, es decir, por menos 1. Y más por menos, menos 8i cubo, 8i cubo, es decir, 8 por menos i. Muy bien, y todo partido de 2. Bien, pues voy a agrupar lo que sea parte real y luego lo que sea parte imaginaria, es decir, 1, 9 por menos 1, menos 9, 12 por menos 1, menos 12. Y ahora la parte imaginaria, que está aquí y aquí, será menos 6i, y menos por menos, más 8i, partido de 2. Esto será 1, menos 9, menos 8, menos 12, menos 20. Menos 6i más 8i, más 2i, partido de 2. Simplifico entre 2, será menos 10, más 2 entre 2, 1, es decir, i. Pues ya estaría terminado ese ejercicio, y ya está, si quieren ver más ejercicios resueltos de matemáticas, se dirigen a mi página web de comoseresuelve.es.tl